Está de moda hablar de realidad virtual durante los últimos días, obviamente con el impacto que causó esa noticia del precio del dispositivo Oculus Rift, una noticia que todavía tiene mucho dilema, porque es que hay muchos usuarios que se quejan de ese precio, pero también los propios usuarios han sido quienes se han lanzado de cabeza por el dispositivo a ese precio de más de 700€ y han hecho que se agote en menos de 14 minutos. Por tanto, ahí queda ese pequeño debate, pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a PlayStation VR, otro dispositivo de realidad virtual, ya sabéis, el que está de la mano de Sony y PlayStation 4, del que por cierto se está hablando menos últimamente, parece que el protagonismo en realidad virtual se lo está llevando ahora Oculus Rift. Atentos porque Sony justifica la ausencia de precio y fecha para PlayStation VR, su dispositivo de realidad virtual, en el pasado CES 2016. Según Hash Hirai, no se encontraban en el evento adecuado para hablar del producto. Sí, así es como lo justifican, así es como lo han dicho, todo parecía indicar que el movimiento y confirmación de precio de Oculus Rift sería lo que impulsaría al resto de empresas a mover ficha para hacer lo propio, para poner su precio final a su dispositivo. Los ojos de muchos jugadores estaban centrados en Sony y su PlayStation VR para PlayStation 4, en plena celebración del CES de Las Vegas de 2016, la empresa japonesa no ha querido hablar de ello. El CEO de Sony Corporation, Hash Hirai, ha hablado de ello y ha justificado la ausencia de anuncios. En palabras al portal japonés AVWatch, el evento de Nevada no era el adecuado para hablar de PlayStation VR y su futuro inmediato en cuanto a lo que costará y cuándo llegará. El empresario concreta que al tratarse de un dispositivo centrado en el mundo de los videojuegos, eventos como el E3, GDC o Tokyo Game Show resultan más apropiados para hacer anuncios del presente tipo. Así que bueno, quizá tengamos que esperar hasta la próxima GDC o habrá que esperar hasta el próximo verano a ese E3 2016. PlayStation VR ya sabéis que es la apuesta de Sony para su PlayStation 4 y este terreno de la realidad virtual tan desconocido hasta ahora y que tanto vamos a empezar a conocer en este 2016. Estaremos pendientes de cualquier tipo de información, las apuestas han comenzado e incluso se han hecho encuestas de cuánto estarían dispuestos a pagar los usuarios por un dispositivo como PlayStation VR.